Mi nombre es Juan Carlos Soto Lara, nací en Cauquenes el año 1960. Somos de una familia de 15 hermanos y hasta los 20 y tantos años me desarrollé en el área del deporte. Después me dediqué a trabajar en el área social, un trabajo con compromiso con la salud, con cómo ayudar a mejorar, que los trabajadores tengan mejores reivindicaciones salariales. Fui dirigente muchos años de los trabajadores. Trabajo como empleado público. Llevo 32 años trabajando en el Hospital de Cauquenes, en el área administrativa en recursos humanos. Estoy a punto de titularme ahora como ingeniero en recursos humanos. Me queda solamente un poco tiempo más, de que a fin de año termine mis estudios. Es un desafío también que lo quise hacer ya a mis 60 años de vida, como poder catapultar mis conocimientos en lo que es la parte administrativa, porque conjugo lo laboral con lo artístico. Pero no dejo de ser un empleado público, un servidor público, que es una pasión, es como un compromiso de vida, sumado o fundido con lo que es la cultura. Desde el año 2000 me dedicaba a la creación y formación de talleres, de grupos folclóricos, de clubes de cueca, de creación de mucha música y de poder participar en muchos festivales nacionales de raíz folclórica. Entre ellos más importantes ha sido el Festival del Hueso de Olmué. El año 2018, donde obtuvimos un tercer lugar, con una creación inspirada en las tierras hermosas de Olmué. Siempre está la idea de hacer cosas nuevas. Mi sueño es poder lograr una gran corporación cultural, en donde podamos, a través de los artistas, de las personas que aman la cultura, el folclor, la música, crear una gran revolución. Pero todavía creo que falta mucho por hacer. Tengo una trayectoria artística, deportiva y social, laboral, muy importante. Y eso lo conjugado lo he podido refundir en una pura palabra que se llama compromiso social. Con mucha generosidad, con mucho... Siempre darte mi tiempo, más de lo que yo puedo. Pero sí creo que todavía hay un éxodo de mucha juventud. Darle oportunidades laborales y oportunidades de espacios para poder desarrollar todas las iniciativas, las ingenierías, el ingenio, la creatividad y poder trascender como Cauquén es una zona fructífera de artistas, de cultores, de poesía, de tradición. Y eso es mi gran desafío. Sus refugios de adobes y el manantial Sembraron esperanzas en las orillas ¡Y eso es! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina